El hecho de que nuestro ego nos sabotee, o sea, nuevamente, ese autosabotaje es precisamente la experiencia que necesitamos para aprender a amarnos. Y esto tiene una serie de etapas. La primera etapa es no ser conscientes de que nos estamos saboteando y sufrir las consecuencias de este autosaboteo desde la inconsciencia, que ahí es donde está la mayoría. Segunda etapa, me doy cuenta de que el ego me está autosaboteando y no estoy en paz con eso. Sufro, antes sufría inconscientemente, ahora sufro conscientemente porque me doy cuenta de la causa del sufrimiento, que es que el ego me está autosaboteando y no sé cómo liberarme de esto. Fíjate, estoy occidentalmente queriendo cambiar al ego. Esto no debería pasar, quiero cambiar esto. Y creo más tensión y creo más sufrimiento. Esa es la segunda etapa. Y forma parte del camino, amigos. Todo lo que os cuento, os lo hablo por experiencia personal. Tercera etapa del camino. Crez con comprensión, me nutro de la sabiduría oriental, estoy intentando ilvanar todos los conceptos que han ido saliendo, si me permitís. Y acepto el hecho de que no me acepto. Acepto de que el ego me está autosaboteando. No creo resistencia. ¡Hostia, mira! Ahora mismo el ego me está autosaboteando y estoy sufriendo las consecuencias. Y estoy en paz con ello. Lo abrazo, lo acepto, porque entiendo que esto forma parte de mi proceso evolutivo. Porque si yo quiero cambiar al ego, ¿quién está queriendo cambiar al ego? El ego. ¿Lo veis o no? Es muy sutil. Sé que es muy delicado lo que estoy diciendo. Pero no vamos a poder transformarnos. No vamos a poder ir más allá del ego, desde el ego. Esa es la trampa conceptual en la que muchos estamos. Entonces, simplemente lo que te queda es una observación. Decir, ah, vale, me está dando por culo. Bueno, pero no me conformo. Lo acepto porque, ostras, claro es que, joder, lo que vi en mi infancia. Me quiero muy poco. Pero, hostia, me estoy dando cuenta. Y fíjate que ahora me estoy amando a mí mismo porque estoy aceptando y estoy en paz con el hecho de que no me amo a mí mismo. Me estoy amando a mí mismo porque estoy aceptando y no estoy peleándome con el hecho de que el ego, que ahora mismo escapa a mi control, me está autosobateando. Pero me estoy dando cuenta. Esto es un gran paso evolutivo. Hay que celebrarlo. Ey, Borja, ¿qué estás celebrando? Tío, pues que me estoy dando cuenta de que me estoy dando por el culo, pero estoy en paz con eso. Esto no se lo contéis al que pasa por la calle. Esto lo podemos hablar aquí, pero es otra etapa del camino. ¿Cuál es la siguiente etapa? Que a base de aceptar el ego, el ego se va debilitando porque el ego se fortalece a base de luchar contra el ego. El ego se fortalece a base de crear conflicto contra el ego. El ego se fortalece a base de tu deseo de no querer que el ego se manifieste. ¿Lo veis o no? Entonces el ego se va debilitando y te estás amando. Y la siguiente etapa es que ya el ego ya no tiene tanto poder sobre ti, se ha debilitado y ya no te autoboycotea. Y de pronto, todo ese proceso que tú has andado dentro de ti, es un camino espiritual, es un camino místico, es un camino autoconocimiento, te ha llevado a amarte a ti mismo. Y ya no solamente no te autoboycoteas, sino que te amas. ¿Y cómo lo sabes? Porque empieza a manifestarse el amor y la abundancia en tu vida. Y miras hacia atrás y dices, hostia, ¿quién fue tu maestro? El ego. ¿Quién te fue en tu maestro? El autoboycote. ¿Por qué no hemos peleado con ello? Forma parte del camino. Pero cuando uno ha transitado eso y vuelve a suceder en tu vida otro tipo de aprendizajes, ¿qué ha cambiado en ti? Joder, que ya sabes el camino que has de recorrer y lo vives de otra manera. Entonces, ¿cómo puede ser que nos peleemos contra algo que está favoreciendo nuestro desarrollo espiritual? No tiene ningún sentido, pero es lo que hace el ego. Porque el ego lo que quiere es perpetuarse en nosotros. Sé que todo esto parece un juego de palabras y parece con una contradicción en sí misma. Tan interesante lo que estás diciendo. Y aquí me voy a poner muy hierbas, pero yo sé que no me estáis creyendo nada y lo vais a verificar. Fíjate lo bonito que has dicho, porque es verdad. Es tan evidente cuando se manifiesta en un otro, pero si me permites, el otro no existe. El otro es una proyección de tu realidad interna, pero necesitamos del otro para hacer consciente nuestros conflictos internos. A veces, a veces, lo siento en el alma, has necesitado tener un padre maltratador para darte cuenta de que hay un maltrato dentro de ti. ¿Me explico o no? ¿Y qué es antes? ¿El huevo o la gallina? Esto ya es más rebuscado, ¿no? Pero lo que te quiero transmitir con esto es, aprovechemos al otro, claro que sí, pero este es el ejercicio de los místicos. La soledad, el silencio, la observación de la mente. Y darte cuenta, hostia, y aquí os voy a contar algo también muy heavy, ¿no? Pero es que ya cada vez más, no sé, yo al final es que no puedo evitarlo, ¿no? Porque es que no soy yo el que está hablando, ¿no? Este fin de semana me he hecho un retiro psicodélico, lo dije el otro día en la presentación de Madrid y me he ido a Ibiza, he dejado a los niños con la cangurita y nos hemos ido a ir en ello. Hemos hecho un retiro psicodélico y nos hemos tomado unas setas alucinógenas que se llaman Golden Teacher. No estoy haciendo apología, no estoy haciendo apología, por favor, que no quiero... Pero, pues mira, hacía muchos años que no hacía y, oye, cada cinco años, pues me gusta tener algún tipo de experiencias con este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, para que veas un poco el retiro, era con una chamana y nos hemos pasado siete horas con una venda en los ojos, tumbados en un colchón, mientras ella hacía los cánticos y el gong y la musiquita y tal y cual, y tú te tomas esta sustancia, que lo que hace es que te inhibe de todos los bloqueos y te inhibe de acceder a tu subconsciente. Esa parte tan reprimida, oscura, negada, que gobierna nuestra vida. Ya lo decía Jung, lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. ¿Por qué le aparece Elena a este jefe? ¿Me explico o no? Pues para que haga consciente cosas. ¡Viene de fuera! Parece que está fuera, pero viene de dentro, todo viene de dentro. Entonces, cuando uno toma este tipo de sustancias, lo que hace es que se inhiben los inhibidores, se desinhiben, y te emerge de una forma muy nítida tu inconsciente, tu subconsciente. ¿En forma de qué? De pensamientos, metáforas, visiones, ¿vale? Pues, coño, a lo largo de este viaje, joder, a mí me ha venido mucha ansiedad, mucha ansiedad. He sentido ansiedad en el pecho, tal como le comentaba al veterano al principio, ¿no? Bueno, he estado en mi parto, que estuve a punto de morir asfixiado. O sea, lo he visto en primera persona el parto. He estado en la incubadora un mes y medio acompañando al bebé Borja. He estado en el hospital con todos los momentos de que me operaron siendo un bebé tremendo. Todo el sufrimiento que ha experimentado este ser. Entonces, fíjate lo que te acabo de decir. Al principio, de repente la chamana decía, sentís el amor universal recorriendo el cosmos, porque claro, todos los chamanes son muy hierbas, ¿verdad? Es lo que tienen que ser, ¿no? Y en un momento dado, el ego me decía, hostia, Borja, coño, 40 años tú, 20 años de autoconocimiento, te has tomado unas setas que además tal y cual, y en vez de sentir amor universal, estar sintiendo ansiedad, primera parte del proceso, estoy haciendo consciente mi ansiedad y me peleo con la ansiedad, porque el ego me dice que no debería estar sintiendo ansiedad, yo debería estar sintiendo el amor universal, como todos mis compañeros, que seguro que están sintiendo amor universal, porque la hierba del vecino, de repente me quitaba el antifaz y veía a Irene así y el otro tal, y hostijos de puta, todos están flipando y yo con esta ansiedad. Y encima, perdonadme, yo soy Borja Vila Seca, que esto se suma el ego, o sea, ya, yo supuestamente tengo que ser un iluminado de los dioses porque, hostia, ¿no? Primera etapa. Segunda etapa, aceptar la ansiedad. Borja, es lo que hay, tío, es lo que hay, ahora estás sintiendo esto y... Pero fíjate, en esta etapa intermedia hay un punto de conformidad, vale, vale, es verdad, pero en realidad el niño pequeño yo quiero amor universal, me estoy conformando. Siguiente etapa, pavo, tío, esto es lo que tiene para mí esta plantita, tío. Empiezo a aceptar la ansiedad, no quiero que cambie, empiezo a abrazar la ansiedad, empiezo a amar la ansiedad, la ansiedad es perfecta y la cojo como el bebé que me muestra y estoy ahí con ella y estoy en paz con la ansiedad, no quiero que cambie la ansiedad. Ahora mismo es que no quiero que pase nada diferente a lo que esté pasando, ¿no? Cuarta etapa, que desapareció la ansiedad. Ey, no sé cuánto tiempo estuve, porque de repente dice la chamada, oye, han pasado seis horas, ahora poco a poco, vamos. Y yo, ¿qué? ¿Seis horas? Pues si acabo de ponerme la venda, ¿sabes? Entonces, no sé cuánto tiempo fue, queda igual, pero llega un momento en el viaje espiritual que ya no te importa lo que está pasando, que has encontrado la manera de estar en paz con todo ello, pero no es conformidad, es pura comprensión, es pura aceptación. Y llega un momento en el que te das cuenta de que no soy yo el artífice, no soy yo quien acepta la ansiedad, no soy yo quien me he peleado con la ansiedad. O sea, todo el rato está pasando en este ser lo que tiene que pasar y a lo máximo que podemos aspirar es a que devenga una conciencia neutra, impersonal. De esto va el libro. Esto es lo que estoy viviendo. Entonces, ¿cómo pelearse si no podría ser de otra manera? Pero cada vez te vas a dar cuenta, Mariela, que vas a ser más consciente. Te vas a dar cuenta antes de cada uno de estos procesos. Y de repente habrá ansiedad. No pasa nada. Es lo que hay. Está ahí para aprender algo. Vete a saber. Tampoco lo podemos llegar a saber todo en la vida. Y lo abrazas. Y habrá veces que sentirás un amor universal. Disfrútalo mientras dure. Porque también pasará. Porque la vida se rige con la ley de la impermanencia. Entonces, ni huyamos del dolor, ni nos apeguemos a la felicidad. Todo es transitorio, ¿no? Y estate en paz con todo, ¿no? Entonces, esto que son palabras, son conceptos, se acaba volviendo una experiencia que te acompaña. Y eso, para mí, eso es la madurez espiritual. Entonces, no sé en qué punto estáis del camino. No sé en qué momento estáis. No sé cómo lo estáis recibiendo. No sé si tiene sentido. No sé si tal. Me viene a deciros esto. Entonces, simplemente, ojalá que estas palabras retumben en vuestra conciencia y que en algún momento de vuestro camino, ojalá que me devolváis la sonrisa que os estoy transmitiendo y os venga esa sonrisa y dice, ¡ah! Y no hace falta decir nada más. Porque eso es muy poderoso. Porque personajes como yo, lo que podemos generar en buscadores como vosotros es la idealización de la espiritualidad. Crear una nueva moral espiritual. Un ego espiritual donde lo que se supone es que yo debo ser feliz. Yo tengo que amar. Yo tengo que estar en paz. Pero fíjate que es el ego el que lo está orquestando. Es el ego el que está generando más tensión. Porque la experiencia de mi vida es que al final hay momentos para todo en la vida. Hay momentos para tomar una tostada y da Nutella y hay momentos para comer solo lechuga y hay momentos para sentir una conexión con Dios inconmensurable y hay momentos de perturbación y todo es perfecto y todo es necesario y todo el rato está sucediendo lo que tiene que suceder. Mira, lo que me viene decidido es leeros la última frase del libro. Fíjate, los de la alimentación me dijeron que vendrían a las 8. Igual no vienen hoy. Igual no vienen hoy. Entonces, igual se ha empanado. Porque la chica que lo lleva es una 6, no es una 1. Entonces, igual se ha empanado. Y me quedo sin cena. Entonces, igual me perturbo. Y eso es lo que tiene que suceder porque igual necesito perturbarme. Pero igual no me perturbo. O sea, y al final hay un punto que es que me la suda. Te lo juro, me la suda si me perturbo o no. Me la suda si acepto o no. Hay un punto en el que a quién le importa no depende de mí. Simplemente, sea lo que sea, lo voy a abrazar. Y paradójicamente, cuanto más cultivo o más se cultiva esta actitud, evidentemente el ego va cayendo, la perturbación va cayendo. Evidentemente, joder, si no, no me dedicaría a esto con pasión. Fíjate lo que decía el místico de los místicos, según los hierbas, Ramana Maharshi, uno de los máximos exponentes del Advaita. Lo que no está destinado a suceder no sucederá por más que lo intentes. Lo que está destinado a suceder sucederá por más que trates de evitarlo. Con lo cual, lo que nos queda, amigos míos, es sonreír a lo que pasa, abrazarlo, aceptarlo, y sonreír cuando no seamos capaces de abrazar y aceptarlo. Y sonreír interiormente porque la vida es un puto regalo y en la medida en que uno va sonriendo es que el regalo va, no sé, no sé, es que ya no sé ni cómo transmitirlo. Cuando decimos que todo es perfecto es convertiros en una máquina de aprovechar todo lo que os pasa en la vida para crecer. Cuando tú ese músculo tienes ejercitado ya no te importa en absoluto para nada lo que suceda. Para nada, os lo aseguro. Y eso para mí es la madurez espiritual. A partir de ahí, el viaje que tengáis que vivir, el tiempo que os lleve llegar a esa madurez, quién sabe, forma parte de vuestro karma. ¡Gracias!